¡Mira! Te juro que no sé qué me pasó Te estoy alucinando por tu amor No habéis sentido esto Te enseño despierto De un buen suspiro Ya le pedí a la Virgen de lujar Y ahora que te veo en este lugar El día de hoy contigo Cosita preciosa Tendrías y hijos Y que sean como tú Con esos ojos de enamorar Con esa risa que ahora Tomamos tu bebo y tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no lloras Con un beso de tu boca Te juro si no bastaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando Sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Te estoy alucinando por tu amor No habéis sentido esto De un sueño despierto De un buen suspiro Ya le pedí a la Virgen de lujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendrías y hijos Cosita preciosa Y que sean como tú Y que sean como tú Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro si no bastaría mi vida Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen de lujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendrías y hijos Como tú Y que sean como tú